Nida, qué gusto, Alicia, que estés aquí con nosotros nuevamente. A mí me encanta estar ahí, les pido por favor que cuando haya una vacante vengo a trabajar honoraria acá. Pero mirá que hay varias licencias para cubrir, ¿eh? Está Lucía, pero terminamos. Entonces, bueno, solamente me llaman porque esto es divertidísimo y además me encanta porque toma todo tipo de temas, algunos serísimos y en esta alegría que creo que pasa por ahí, ¿no? La historia, yo creo que es un componente importantísimo. Y más en este momento. Y justamente el disparador de lo que ha pasado con Cavani también tiene eso. Tiene ese sabor agridulce. De la forma que nosotros tenemos de repente de tratar estos temas, cuando hablamos y decimos, a un amigo le decimos negrito, negro, ¿no? Cariñosamente, pero también por el otro lado todo este cambio que se está dando y lo que le tocó vivir a Cavani justamente en Inglaterra, ¿no? Bueno, quizás sea cuando te planteas el tema cambio, es empezar a visibilizar qué significan o algunas formas de nuestro lenguaje que pueden ser discriminatorias, ¿no? Entonces, más que un cambio, yo creo que para lo que es la comunidad afro no es ningún cambio porque cuando a un niño, una niña, en lugar de nombrarlo como lo nombran habitualmente en la casa, lo nombran por el color de su piel, lo primero es el asombro. Es clarísimo que es el asombro, salvo que en la casa también lo nombran así y después a partir de allí aparece un sobrenombre que no fue propuesto por la familia, sino que fue propuesto por el medio y que tú podés acordar o no. Y ahí comienzan algunos de los problemas. En este caso, la situación, digamos, se coloca en un lugar muy importante primero por quien es Cavani, ¿no? Por todo lo que nos moviliza a nosotros el fútbol y nos movilizan además estas personas que yo, desde todo punto de vista, ¿no? Su forma de ser, digamos, su forma, lo que conocemos de esa persona. Entonces, claro, nos toca fuerte, pero por otro lado es importante no banalizar. Y lo que uno ha visto en general, sobre todo a nivel, digamos, de las redes y en el después, es que la situación a colocarse en pos de defensa de que en realidad eso no significa que Cavani sea un racista, ¿no? O que Cavani no es racista, se olvidan entonces de que esa expresión es una de las tantas expresiones que nosotros debemos sacar de nuestro lenguaje, ¿está? Entonces yo charlaba la otra vez y decía, alguien me preguntaba, porque claro, en estas cosas enseguida buscan a nosotras que de alguna forma referenciamos o qué sé yo, y me decían, bueno, ¿y esto no servirá como disparador, como justamente para trabajar el tema? Ojalá sí sea, pero no parece que sea así. Y ustedes vieron que salió un vino aparentemente con el nombre, con esta historia que nos duele aún más. Claro. Como cuando nosotros tratamos de imponer la terminología de por qué algunos o la mayoría de los uruguayos afro pretendemos que se nos llamen afrodescendientes, que lo hablamos acá, ¿no? Y explicábamos el por qué y respetábamos todos aquellas personas afrodescendientes que quieren que le digan negro o negra porque reivindican al pueblo negro y fantástico y se sienten por su identidad, que así lo llamen, fantástico, pero primero estoy yo que te habilito y después tú estás tú que me estás marcando cómo me tienen que realmente llamar. Entonces, me decían aquí, bueno, ahora vamos a... No, no veo que sea así porque hasta que comenzaron a haber estas movidas a nivel de la información, no aparecía... A ver, ¿qué pasa con una parte de nuestra ciudadanía, no con los otros? Ya lo hablamos también aquí. Esto, yo soy parte de la sociedad afro-uruguaya y soy parte de la sociedad como afro-uruguaya de la sociedad uruguaya, ¿está? Y esto es un tema de todas y de todos. Esta parte, esta comunidad, ¿cómo ve esta historia? ¿No? ¿Cómo la siente? Lo primero, personalmente. Lo primero que tengo que decir que no sé si Gabán es racista o no. En principio pienso que no y jamás voy a pensar que es racista por esa frase. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Es más, si bien su respuesta creo que le faltó un plus, me pareció fantástica. Cuando dice yo acepto, no acuerdo, pero acepto. Y además, porque si él tiene un vínculo con esa persona al cual le dijo gracias, negrito, que habilita que se lo diga así, es estupendo. Yo tengo muchísimas amigas y amigos que me dicen, negrito, negrita, a uno me dice negra. No son muchos, pero hay mucha gente que me trata así y yo los abelito y me parece perfecto y a mi hijo también. Otra cosa es cuando tú me lo impones y si yo te digo que no o pongo cara rara, me decís, ¿pero qué te pasa? ¿Te da vergüenza ser negro? ¿Te da vergüenza ser negra? No, no, simplemente quiero que me llames así, quiero que me llames por mi nombre. Como es una expresión popular de alguna manera, muchas veces lo justificamos en ese sentido. Como es algo que toda la vida se dijo, lo justificamos de esa manera, pero en realidad cuando otra persona te está diciendo, a mí me afecta, a mí me molesta, es ahí donde tenemos que revisarlo. Porque además si vamos a otros países, por ejemplo a Estados Unidos, y utilizáramos la misma palabra, ahí sí nos vería toda la sociedad de otra manera. Claro, y además esto es muy interesante porque estamos trabajando en la multiculturalidad, en la plurianicidad, el trabajo de la diversidad, ¿no? Y hay muchísimas palabras en el léxico que nosotros hemos naturalizado y que son discriminadoras, ni hablar de las discriminadoras de las mujeres, que son muchísimas, las discriminadoras de acuerdo a tu identidad, o tu orientación sexual, y por supuesto las racistas. ¿Qué acontece? Y hay que deconstruir porque más allá de lo que la academia pueda decir, y que yo no entro porque no me metí, o sea, sí puedo plantear como activista y como mujer afro-ruguaya lo que pienso y mi palabra vale muchísimo, pero yo considero que sí, que más allá de lo que se dice, las palabras pueden discriminar y tienen un simbolismo real y te colocan en un lugar diferente y hasta te clasifica. Alicia, tú dijiste en las primeras declaraciones que hubiese agregado un plus a las declaraciones de Cavani, ¿cuál es el plus que vos consideras? Yo creo que así como la academia nuestra dice que la FA tiene una ignorancia de cómo ignora cómo esta frase de alguna forma forma parte del léxico uruguayo y no necesariamente es discriminatorio, esto lo dice, no lo decimos en la comunidad afro, y no lo dice la comunidad afro-académica tampoco. ¿Está? Porque no es que nosotras estamos solamente, sí, nos cuesta la vida, las oportunidades estuvieron y están negadas, ascender socialmente y culturalmente nos cuesta muchísimo más, todo eso tenemos todos los datos. Pero, a pesar de todo, nosotros tenemos académicos y compañeros que trabajan en estos temas y que también esa voz hay que escucharla, ¿no? Entonces, ¿qué es el plus? Y bueno, yo sí creo que tendría que haber dicho esto que es así en nuestro país, que evidentemente yo ignoraba que yo no podía plantearlo, porque también eso es una ignorancia de Cavani, ¿no? A veces me he preguntado, bueno, y la FA tiene que conocer todos los modismos de todos los jugadores y de las personas que trabajan allí como para que no los afecten, no sé, así, yo creo que tanto los unos como los otros, el otro tenían como ahí un vacío, ¿no? Entonces, el plus es lo que yo diría, bueno, perfecto, yo creo que no acuerdo con esta sanción, porque como yo la planteé jamás es discriminatoria ni racista, pero estoy de acuerdo con que sean meticulosos en estas cosas. Ese es el plus que yo, ¿no? O algo muy parecido a esto, como diciendo, bueno, esto es lo mismo que a mí me planteaban y la falta, yo no sé si la falta es muy grave o muy fuerte frente a, ¿no? La sanción decís vos. La sanción. Yo creo que en realidad lo primero que yo siento, si estuviera en un lugar así, es que yo haría un llamado de atención, ¿no? Un llamado de atención pública frente a esta u otras cosas. Porque muy distinto, es como ellos vivieron a Anderson, que fue el primer afro que tuvieron, después de 106 años de fútbol británico, a este hombre le tiraron bananas, le tiraron toda esa historia, cosa que pasó hace unos años aquí también, no sé si ustedes recuerdan, creo que por Central o algo así, que a un jugador afro también le tiraron bananas, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ser fuertemente sancionadas, no se pueden permitir. Pero esta otra historia, que sí tiene una historia lamentable, porque las personas dicen, pero yo les digo negrito a mi hijo, que es hiper rubio, y al otro, y vos nunca te preguntaste por qué en nuestro léxico está esa historia de decir hasta cariñosamente mi negrito, porque no es habitual que diga mi rubito, mi pelerrojito, mi blanquito, mi no... ¿Por qué? ¿Por qué hay detrás de eso? Detrás está la colonia, la posesión y la esclavitud. Detrás de esa cosa que parece tan normal y hasta tan íntima en los vínculos afectivos sexuales, que surgen, porque mucha gente lo comenta, está yo soy dueño de ese ser, de esa cosa. Y además está algo que es en la palabra el infantilismo, algo que nosotras como mujeres lo planteamos siempre, el infantilismo tiene que ver con el autoritarismo, considerar que al otro lo tengo que educar, que el otro todavía no comprende lo suficiente, como a los niños, a los niños más chicos, bueno, les voy a explicar por qué no entienden, entonces es el chiquito, es la chiquita, es la nenita, es la no sé qué. Como una especie de ninguneo. Ahí está. No sos un igual. Vení chiquita, incluso se han visto en jefaturas, hoy por hoy muchas veces se habla del acoso cuando vos decís, cuando un jefe te llama y dice, vení chiquita que te voy a explicar. No, 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 vení a Alicia que te quiero explicar tal cosa. No es ni vení chiquita ni vení negrita. Y ahí se juntan las dos cosas. La colonia, la discriminación, porque para que exista discriminación y discriminación en la palabra, en las palabras y en los hechos, tiene que haber una otredad, algo que me coloca en otro lugar distinto y diferente en donde yo estoy por encima, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a manejar las cosas. Y a ver, qué bueno que estamos acá, ¿no? A pesar de que es enero, yo creo que mucha gente los mira, pero además siempre sacudimos cosas, porque es hacerse consciente de estas cosas. Porque el tema es que invisibilizamos, invisibilizamos, naturalizamos, y hasta nos ofondemos cuando nos dicen que, bueno, eso no. Alicia, ¿dónde crees que hay que hacer hincapié? ¿Dónde crees que hay que trabajar? Mirá, yo siempre digo que esto empieza desde el vamos. Una vez me acuerdo que creo que fue acá que les dije intraútero, como yo me refiero como a mi hijo. Yo puedo tener la fantasía y no hay ningún problema que mi bebé es un caucásico, rubio, gordito, con ojos celestes, y si tenés ganas que tu hijo sea así, está todo fantástico. No digo que tú no lo pienses así, ¿no? Pero si no nace así, o lo que sea, no sentirte defraudada, o sea, ni defraudado, y empezar a manejar motes de diferenciación ya desde el vamos. Entonces, cuando vos me planteás dónde empieza la cosa, la cosa empieza en la casa y en la educación. Cómo la madre le habla a sus hijos, o el padre le habla a sus hijos con respecto a otros diversos. Nosotros hemos podido cambiar, fíjense, o yo siento eso. Vamos a ver qué dicen los compañeros y las compañeras de discapacidad. Pero cuando yo era chica y aparecía, había una persona con una discapacidad, me decían, no lo mires, es enfermito. A ustedes también les pasó. No lo mires, es enfermito. Había como una cosa de que era ofensivo, que te dieras cuenta. Es terrible. Atrás del no lo mires, ese enfermito, no mires al monstruito. Sí, sí. A ver, ¿nos damos cuenta de eso? No, no lo damos. O también pasaba que no sabías, me da la impresión, de que nuestros padres no sabían cómo tratarlo, entonces era mejor eso, decir, no lo mires. Porque vos preguntabas, como niño, ¿qué le pasa? ¿Qué es? Y al no saber tratarlo, era mejor. Y con miedo que hubiese una ofensa del otro lado. Claro, yo entiendo que es así. Pero viendo las palabras, ¿qué es lo que no te dejan mirar? Lo que es horrible. Sí, sí. Un accidente de tránsito, dices, no mires, no mires, porque te va a afectar muchísimo. También era, no lo mires porque de repente la persona que va piensa que lo estás mirando. Puede tener muchas connotaciones. Pero de hecho, no lo mires porque es enfermito. Y además, mirá, el enfermito, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, las nuevas generaciones, ¿está? Mi hijo, que tiene más o menos vuestra edad, un poco más chico, pero bueno, este tema, para él fue inexistente a los 10 años. Claro. Cuando yo en un momento dado le dije, ay, no sabía que el hermano de Charles tenía síndrome de Down. Me miró como diciendo, ¿y? ¿Y? ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Y yo qué sé, yo tenía otra cosa. ¿Por qué yo te tenía que contar que el hermano de... A ver, si logramos superar esas cosas, o las estamos superando, ¿no? Porque creo que no la hacemos... Si no, ¿cómo no vamos a poder superar esto que es una desigualdad racial que se ve, que fenotípicamente se ve, y que además vemos que ha generado en nuestros cuerpos y en nuestras cuerpas grandes dolores y que seguimos siendo los que estamos más abajo dentro de una sociedad jerarquizada como la nuestra. Entonces, hablar de estas cosas importan que nuestros embajadores en el fútbol, nuestros responsables políticos también lo manejen, pero estas cosas empiezan desde la escuela. Y cuando nosotros vemos que hay algunos docentes, yo no quiero decir muchos docentes, pero los hay, los trabajos de investigación que hizo el OPP lo muestran, que dan formación diferenciada a un niño, a una niña afro del que no lo es porque ya piensa que este no va a llegar a un nivel de empleo, de trabajo, que requiera una importante formación académica, ya tenemos eso que tú me estás planteando, de que allí empezamos claramente a discriminar, aunque no digamos ni negrito, ni negrita, ni esto, ni lo otro. Claro, a veces no son las palabras, sino los actos. Los hechos. Y todo lo que nos interpela a nosotros a veces como que nos genera resistencia. O sea, nadie duda de la intencionalidad a veces de las palabras, pero sí está bueno revisarnos y saber que esa palabra que yo habitualmente uso sin intención al otro le causa un efecto negativo, un sufrimiento y además tiene toda una historia arriba. Es revisarse, o sea, poder pasar la ofensa y revisarse para poder evolucionar. ¿Cómo sería? Por supuesto. Mirá, en ese sentido es importante trabajar los temas de las identidades y respetarlas. pero sobre todo cuando te referís a los demás porque tú podés tener el léxico que quieras pero cuando me voy a referir a vos no te puedo imponer nada que tú realmente no me lo habilites, que tú realmente no te coloques en ese lugar y hasta el permiso. Claro. Es el permiso de la habilitación. Fíjate que nosotros en este racismo naturalizado, que es el peor, claro, yo no quisiera vivir lo que se vive en Estados Unidos o en otros lugares, pero la realidad que este racismo naturalizado en el cual es una postura que venimos, no, en realidad somos todos iguales, somos todos iguales a quienes son los europeos, vinimos todos de los barcos, sí, yo también, vine de un barco negrero, no fue mi elección y ahí hay una gran diferencia y eso no significa ni que nos enfrentemos, al contrario, simplemente que sepamos esto y que elimemos las brechas de desigualdad para que seamos todos ciudadanos y ciudadanas. Punto. Es tan fácil como eso y tan difícil como eso porque en las bases de esta desigualdad que es la desigualdad racial, étnico-racial, están las bases, y lo digo personalmente y creo que mi gente está de acuerdo, que están las bases de lo que es el capitalismo. Igual que, ¿dónde está más que en el trabajo esclavo o en el trabajo llamado no decente, en el trabajo en el cual vos la gente la subordinás, no la clasificás y en el trabajo de las mujeres, en nuestras casas que nadie nos paga nada? Lo digo así para no hablar en términos más, de que digamos que nos podamos entender todos, ¿no? De lo que significa y esa división racial y sexual del trabajo es la que mantiene, entonces, ciertas cosas que tienen que ver con las economías. Entonces, o sos muy claro o sos como nosotros naturalizamos. Y en esto de naturalizar generamos como espacios en los cuales tenemos ciudadanos que no están integrados a la sociedad, que los marginamos y que realmente les duele profundamente esta historia. A ver, lo que más le duele a mi gente y a mí, por ejemplo, es que después de tamaña cosa aparezca este vino con este nombre. Claro, eso es peor que lo anterior. Y esto significa que nuestra gente no concientiza lo que realmente estamos planteando en este momento. Escuchame, esto es una frase que tenemos que borrar de nuestra forma habitual de hablar. Bueno, pero ¿qué te pasa? Y bueno, y se va construyendo... A ver, cuando nosotros se llamamos más... Hace unos años, no se habilitaban una serie de palabras que eran las palabrotas que ahora todo el mundo las dice, las dicen ustedes, las dicen los políticos, dice todo el mundo. No estaban habilitadas. Ahora están habilitadas. A nadie le molesta. Bueno, hay otras que hay que necesariamente descontrar y no habilitar más. Recordar y no habilitar más. Pasa por ahí. Porque eso tiene que ver mucho con lo que es la cultura. Tiene que ver con lo que es la cultura y los cambios culturales que realmente tenemos que hacer y que son los más difíciles. Tal cual. Y está bueno que estos temas se tiren encima de la mesa como lo decíamos hoy, ¿no? Sí. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y ya les digo, si tengo... Te tomamos la palabra, ¿eh? Cuando quieras. Mi teléfono está por ahí. Ay, divina. Tenemos tu teléfono. Gracias, Alicia. Nos vemos. Vamos a la pausa. Dale. 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 Dale.